Una persona lesionada y cuatro vehículos dañados fue el resultado de una carambola ocurrida en la supercarretera Durango-Mazatlán, hecho en el que afortunadamente la víctima fue reportada fuera de peligro. El incidente ocurrió de noche en el kilómetro 110 de la referida vía de comunicación e involucró un total de cuatro vehículos, solo uno de cuyos choferes resultó con golpes de consideración, por lo que fue trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica. Las unidades motrices involucradas en este incidente son un Volkswagen Jetta, conducido por Modesto Ramírez Estrada de 57 años, originario de Mazatlán. Una Nissan NP300 en cuyo volante estaba Adrián Maldonado Reina, de 57 años y originario de Torreón. El también mazatleco Ulises Lemus Rangel, de 27 años, que iba a bordo de un Nissan Sentra. Y por último, un Kia Forte, conducido por Eduardo Rodríguez Arciniega, de 45 años, y domicilio en la ciudad de Durango. Este último, el único lesionado en este incidente de tránsito. Es de apuntar que fueron los vehículos compactos los que salieron con la peor parte, pues el incidente ocurrió mientras el pavimento se encontraba mojado y a raíz de los golpes perdieron la estabilidad necesaria y además de impactar a otras unidades, sufrieron daños causados por los elementos carreteros. De la atención administrativa del incidente se hizo cargo la Guardia Nacional. Con imágenes de Miriam Carrera, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.